No sé quién eres tú, hoy supe esa realidad incuestionable, no sé ni quién eres y quisiera saber la respuesta, no sé si eres un sueño increíble o quizás la realidad que tanto anhelo, si eres la fantasía más increíble de mi vida o quizás un ángel maravilloso que apareció sin sentirlo, acaso serás la magia del amor o quizás el mejor truco de la vida, acaso serás la brisa que inunda mi cuerpo de esta pasión irresistible o serás el fuego que quema mi pecho por dentro, tal vez serás el fruto prohibido que nunca podré saborear o serás la historia sin un final feliz o el cuento más fantástico que jamás haya escuchado, no sé quién eres tú, tal vez serás ese sol que me despierte día a día o la luna que me arrulle en la noche, tal vez el ave que vuele por el cielo tan cerca y al ave es tan lejos para alcanzarle, no sé quién eres tú porque quizás la poesía podría ser esa que me alienta a escribir o tal vez la canción que me motiva a cantar, la música que me hace vibrar el cuerpo para bailar o tal vez el silencio que me permite recordarte, no sé quién eres tú, quizás seas la locura que pierde mi cordura o tal vez la paciencia infinita o quizás el peor de mis temores, tal vez la sonrisa más sincera que he brindado o la lágrima de dolor que brota de mis ojos, quizás el deseo más ardiente que jamás haya existido o el más dulce néctar que nunca podré probar, no sé quién eres tú, buscando la ansiada respuesta, sentado en el mismo lugar de siempre, apareciste frente a mí y ahora sé quién eres en realidad y no tengo duda alguna, ya sé quién eres tú, tú eres la mujer que yo amo.